Como dijo el compañero presidente, si los quieren hacer a un lado no se dejen, no me voy a dejar hacer a un lado. Y si el pueblo no te quiere, no seas necio. Le tomo ambas partes del consejo. Yo creo que les voy a ganar. Voy con la simpatía de la gente. Punto. Ya se verá. Y si yo no quedo, voy a apoyar a quien sea la persona que asuma la candidatura del movimiento. Si el pueblo dice tú no, yo no sé. Pero si la cúpula, como les digo, la cúpula quiere hacerme a un lado, no lo voy a tolerar. Eso no va a suceder. ¿Cómo lo voy a evitar? Con el apoyo del pueblo. Pero yo no sé por qué les da tanta rabia a algunos disque compañeros del respaldo que tengo. Si no soy de Morena, pues no les voy a ganar, ¿no? Pues si Morena es la fuerza. Entonces si yo no soy ya, vale automáticamente. ¿Qué les preocupa? Ahora, si son la fuerza mayoritaria, pues eso se demostrará. Pues así lo manifestarán en la encuesta. Y asunto solucionado. En realidad se irritan y se ponen sectarios porque saben que les voy a ganar.